Por estas horas en el país de lo que más se habla económicamente, más allá de la pandemia, tiene que ver con el default o el no default. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre? ¿Qué significa la posibilidad de que la República Argentina termine no pagando su parte de la deuda externa a los acreedores privados? Acá hay que diferenciar, Argentina en este momento su conflicto no está planteado alrededor de lo que es la vinculación con el Fondo Monetario, allí habría un acuerdo. El problema principal lo tiene la República Argentina con los acreedores privados. Y en ese marco entra la provincia de La Rioja, provincia que tiene más de 330 millones de dólares justamente con diferentes acreedores. Por eso, el futuro de Argentina, ¿qué va a pasar con este default? Abre la posibilidad. Y acá hay un dato interesante. Si Argentina entra en default, también la provincia de La Rioja podría entrar en una renegociación de la deuda. Y en ese caso, La Rioja podría plantearse si pagar o no pagar. Y allí, para poner un dato, en el mes de agosto solamente, La Rioja debe pagar mil millones de dólares. Y que a valor del dólar oficial hoy, representa una cifra muy significativa en relación al presupuesto de la provincia de La Rioja. Si Argentina cae en default, es un elemento que no es tan lejano, que no es tan distante a la realidad que le toca vivir a cada uno de los riojanos y riojanas. Especialmente los que tienen una vinculación directa con el Estado provincial. Aunque en este sentido, uno también debería ser sincero y honesto y decir que parte de la economía riojana no termina teniendo alguna vinculación con el Estado provincial. Por eso, a seguir con mucha atención qué pasa con la deuda externa argentina, porque eso también puede llegar a significar qué pasa con la deuda externa de la provincia de La Rioja.